¡Es hora de certificarte con Maestro! Este 26 de julio se abren las inscripciones para el programa de capacitación Maestro. Un programa creado en conjunto con el Instituto Capeco, en el que reforzaremos, junto a las principales marcas del mercado, tus conocimientos en construcción, gasfitería y electricidad y acabados. Las capacitaciones son totalmente gratis. Además, al finalizar te entregaremos un certificado como respaldo de tus nuevos conocimientos en el mundo en el que te inscribiste. No pierdas esta gran oportunidad y certifícate con Maestro. Inscríbete en www.construyebien.com. Recuerda que los cupos son limitados. Si tienes dudas o consultas, déjalas en los comentarios y yo mismo te responderé. Nos vemos en un próximo video.